José Luis Resende, quien está en guerra con Telemundo desde que la cadena de habla hispana decidiera repentinamente prescindir de sus servicios en la quinta temporada de Señora Acero tras no llegar a un acuerdo económico, justo, que beneficiará a ambas partes después de haber hecho esperar al galán durante más años sin suerte. El actor mexicano interpretó el inminente final de la ficción como un castigo a la cadena por los abusos que según él, sufre el medio artístico por parte de los monstruos televisivos. Ya, vi por ahí a varias criaturas llorando que les llegó el final pues era de esperarse, cuando algo ya no da para más es mejor terminarlo. Espero que la gente, el público, se dé cuenta del poder que tiene. Total quedó más que claro que al que obra mal se le pudre el tamal, expresó en sus redes sociales Resendez quien semanas atrás anunció su retiro de la televisión abierta mexicana como protesta. Ante, los trabajadores que como él sufren este tipo de abuso por parte de las empresas y no son recompensados por su excelente trabajo y su carrera o su trayectoria y su esfuerzo. A más de un año de su estreno en México, Univisión comenzará a transmitir a partir de diciembre la telenovela mexicana en tierras salvajes que protagonizan Claudia Álvarez Cristián de la Fuente, Diego Olivera y Horacio Pancheri. El melodrama narra la historia de Isabel Montalbán, Álvarez, una chica de la gran ciudad que se traslada al pueblo en el que viven los padres y los dos hermanos de su marido, Aníbal Otero, Diego Olivera, allí, en la casa familiar y en la clínica que dirigen, Isabel podrá recibir el tratamiento que necesita para recuperarse de un padecimiento respiratorio. Sin embargo, nadie sabe, ni siquiera a Aníbal o la propia Isabel, que la presencia de la joven en esa casa está a punto de cambiar para siempre el destino de toda la familia. Sergio, Pancheri, y Daniel, de la Fuente, los dos hermanos de Aníbal, no podrán evitar enamorarse de Isabel. Y aunque ambos saben que deben renunciar a ese sentimiento, por su bien y el de la familia, les será imposible frenar esa pasión. El hijo menor de Humberto Zurita y Cristian Bad Emiliano, concluyó el pasado viernes las grabaciones de su primer trabajo en la televisión, la quinta temporada de Señora Acero, Telemundo. Me enseñó muchas cosas que llevaré a lo largo de mi carrera. Mil, mil gracias a todos los que ayudaron a crear este proyecto y a todos ustedes que lo mantienen vivo. De aquí a más, expresó el joven en sus redes sociales, Edit Post. ¡Suscríbete al canal!